La sopa de fideos No me di cuenta A propósito ¿Cuándo vas a ver a tu director espiritual? No sé Era una de las condiciones para volver a vivir en esta casa ¿Lo recuerdas? Pues no sé a qué esperas Llevas ya más de dos meses sin aparecer por la iglesia Esto no es una pensión Aquí hay unas reglas No estoy dispuesta a subvencionar una vida de lujo y de disipación Si no vuelves al camino recto Prefiero no verte No No me importa estar sola Porque yo no estoy sola ¿Qué pasa? ¿Te aburro? No No pensaba en mis cosas ¿En qué cosas? En nada En... La atormenta ¿En la atormenta? Tú sí que me atormentas A veces creo que estás loco como tu padre Que paz descanse Yo también creo que estoy loco, mamá ¿Tú también? ¿Tendrías que llevarme a un psiquiatra? No Tú no necesitas un psiquiatra Lo que necesitas es un director espiritual Irás a verle mañana Ahora come Come Bueno Bueno Te digitales Lo que vas a hacer ', qué onda Lo que vas a hacer Craio Tendrías Sube Descubil